Gracias al trabajo del equipo multidisciplinario del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, después de seis meses de espera, Benjamín, un paciente de tan solo 12 años de edad, recibió un trasplante de corazón debido a la enfermedad de Danone, la cual provocó una insuficiencia cardíaca avanzada. El donante fue un paciente de 13 de edad que perdió la vida por un tumor cerebral. Benjamín fue dado de alta el 8 de mayo y el día de hoy se encuentra bien y feliz.